Internacionales, la Organización Mundial de la Salud confirmó un nuevo récord de contagios que castigan a Oriente y América. Estados Unidos, Brasil, India y Sudáfrica registraron los mayores incrementos en el número de nuevos contagios, según el informe diario que el organismo internacional publica en su página web. Encuestas. Trump podría perder las elecciones en Texas y Florida, bastiones republicanos. Ambos estados son de los más comprometidos por la pandemia del coronavirus. Según sondeos el demócrata Joe Biden, aventajará al actual presidente por 5 puntos en Texas y por 6 puntos en Florida. Alerta en Tokio por el aumento de casos y cuarentena en dos bases de Estados Unidos en Okinawa. El gobierno municipal de Tokio registró 206 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, un número similar al de ayer, pero que coloca a la ciudad por cuarto día consecutivo, encima de los 200 contagios diarios.